Amigas y amigos, la esperanza solo es posible en la acción. Por eso hay que salir todas y todos a votar este domingo. Por eso, dependiendo del Estado, recuerden el plan C, 4 de 4 o 5 de 5 o 6 de 6, porque vamos a ganar las ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Como lo dije el primero de marzo, tengo claro que soy parte de un movimiento social que viene de lejos. Tengo claro que el poder es honestidad y humildad. Que nuestra nación y nuestro pueblo son grandiosos. Y que somos la única opción que representa el bienestar y el progreso con justicia. Tengo claro que mi obligación es llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, las libertades, la justicia, con la cuarta transformación de la vida pública. Tengo claro que nuestra guía es el bienestar y la felicidad del pueblo. Tengo claro mi compromiso y mi responsabilidad como la próxima presidenta de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!